La vida material siempre tiene que llegar a su fin. Pero sabemos que el Dios Todopoderoso garantiza la vida eterna. Y mi madre, estando allá en el cielo, tendrá una vida eterna y un legado permanente a la sociedad americana de lucha, de trabajo, de vergüenza, de dignidad, de recono. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento de tristeza y de dolor con nuestra familia. Miren, hay momentos en la vida muy difíciles. Porque yo hace unos años, un par de años, pues también perdí a mi madre. Yo sé lo que mi madre luchó para, ¿qué te digo? Crearnos en valores, formarnos en valores. Mi mamá siempre fue agresiva. Siempre dijo, el que venga aquí que haga algo mal hecho, no cuente conmigo. Y la primera que voy a actuar en consecuencia soy yo. Mamá nunca permitía que mínimamente se hiciera algo indebido. Y hasta le permitía a los vecinos que nos dieran golpe, nos dieran pela cuando hacíamos algo incorrecto. Y ella nunca lo rechazaba. Doña Yolanda, una mujer impoluta, una mujer que se sacrificó con dos hijos, con Darcio y Leonel Fernández. Y los dos lo formó correctamente y lo hizo profesional. ¿Y qué tipo de profesionales? Darcio, su hermano, el hermano de Leonel Fernández. En el tiempo que Leonel Fernández fue presidente, nunca, nunca nadie oyó un ruido de él. Ni que fue partícipe de ese gobierno, ni que se benefició, ni de un obramiento. Siempre dijo que él ganaba bien en su vida, de su negocio, su trabajo privado. Esa es la diferencia. Y le puedo decir que cuando uno hace un daño, cuando un ser humano hace un daño, no se da cuenta, le hace un daño a alguien, no se da cuenta que el daño colateral puede ser mayor todavía que le está haciendo a la persona que quiere dañar o que quiere afectar. Cuando una madre ve un hijo sabiendo que es una persona bien formada, una persona correcta, una persona con calidad humana, accionan del mismo litoral de sus amigos anteriores, de su mismo partido, de manera inmisericordia para afectar a esa persona, pues imagínense ustedes cuánto sufrió Doña Yolanda esa situación. Como lo sufriría cualquier madre cuando le imputan a un hijo cosas que no son. Pero llegó un momento en que se hizo tan popular hablar y ejecutar en contra de Leónel Fernández que se le hicieron más de 20 juicios populares. Cualquier salta para atrás, cogía un birrete y una toga y se iba a un parque y condenaba a Leónel por 20 años, le daba de condenar a Leónel Fernández. Es una cosa insólita. Entonces la madre sufre y sufre y de qué manera. Por eso es que cuando usted va a hacer daño, piense. Hay gente que matan a una persona porque le cae mal, se enfadan y se incomodan y le quitan la vida. Pero no se dan cuenta que ese enfado contra esa persona a quien le va a quitar la vida va a dañar a una cantidad de gente que él no se lo imagina. Por eso hay que pensar para actuar en contra de algún ser humano, no sentarse a premeditar acciones en contra del otro. Si ustedes ven, la vida de Leónel Fernández nunca ata a sus adversarios, lo engrandece, lo enaltece, lo respeta y siempre le da un trato especial a todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué no aprender de ese tipo de comportamiento? ¿Por qué no asimilar ese tipo de actitud? Porque es lo que hace el ser humano grande. Esa condición no se aprende en la universidad de Harvard, ni tampoco en ninguna universidad de la mejor del mundo, ni la Sorbona. No se aprende ese comportamiento. Eso se adquiere en el hogar, en la formación que le da la madre y el padre a uno. Entonces, en este caso, yo me imagino lo que sufrió doña Yolanda en el momento en que gente de su entorno quisieron hacerlo triza. Pero Dios es grande. Doña Yolanda se fue en el momento que Dios lo quiso pertinente porque Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla. Hace la cosa en el momento en que debe ejecutarla. Pero yo sé y estoy seguro que allá, desde ese lugar especial donde ella va a estar, en su momento va a ver a su hijo recibiendo el apoyo mayoritario de su pueblo porque Leónel se lo merece. Leónel volverá a ser presidente de 2024. Así que nos vamos a un corte y regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!